Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Más temprano que tarde llegó la salida de Luis Enrique de la selección de España tras el duro golpe que significó salir eliminados del Mundial en octavos de final. Luego de sus cuatro años al mando de la selección se va sin trofeos, pero con grandes logros como sus tres semifinales seguidas, una Eurocopa y dos Nations League, y además clasificará a España como primera del grupo para el Mundial. Inmediatamente la Federación Española de Fútbol dio a conocer a su sucesor. Se trata de el hasta ahora seleccionador sub-21 Luis de la Fuente, quien tomará el cargo y firmará hasta la Eurocopa 2024. Ayer se filtró información del entrenamiento a puerta cerrada de Argentina sobre Rodrigo de Poli Di María, y hoy en rueda de prensa previa al encuentro, Scaloni se mostró un poco molesto por esto. En principio están bien. Vamos a ver el entrenamiento para definir la alineación. No sé de dónde salen estas informaciones. No sé si jugamos para Argentina o para Países Bajos. El entrenamiento fue a puerta cerrada y no nos interesa que salgan estas cosas. No se tiene que filtrar lo que pase. El rival está pendiente de esto. Fueron las palabras de Scaloni. Neymar Jr. se ha convertido en el líder de la selección brasileña, ahora de una manera más madura, con más experiencia que otros jóvenes jugadores. Varios compañeros han elogiado su función de apoyo y guía, y ayer en rueda de prensa el último en hablar fue Vinicius Jr. quien apuntó. Es él quien asume toda la presión. También tiene la tranquilidad de que puede confiar en nosotros. Estar con él es vivir un sueño que no todos pueden. Es nuestro mejor jugador, el ídolo de la mayoría aquí dentro. Siempre quise estar en el campo con él. Con el tiempo se volvió mi amigo. Hoy es un hermano que me da muchos consejos. Luego de sufrir un violento asalto en su casa que lo hizo abandonar la concentración de Inglaterra antes del partido por octavos de final, Ruachim Sterling volverá en la concentración con su selección mañana para el encuentro por cuartos ante Francia. Ayer en varios medios circuló la información de que Cristiano Ronaldo había amenazado con abandonar la concentración de Portugal debido a la suplencia ante Suiza. Ante esto, ni la federación ni CR7 decidieron callar y esto respondieron. La Federación Portuguesa de Fútbol aclara que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con dejar la selección durante las prácticas en Qatar. Cristiano Ronaldo construye cada día una trayectoria única al servicio de la selección y del país que debe ser respetada y que da fe del incuestionable grado de compromiso con la selección. Escribieron en un comunicado mientras que Cristiano, mediante sus redes sociales, apuntó. Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario. Un equipo en el sentido más estricto de la palabra que luchará por el sueño hasta el final. Cree con nosotros. Fuerza Portugal. Escribió junto a una foto con sus compañeros. En días de descanso del Mundial, los clubes se ponen a punto jugando amistosos y ayer el Manchester United cayó ante el Cádiz 4 por 2. Eric Ten Hag por primera vez habló sobre Cristiano Ronaldo tras el anuncio de su salida del club y estas fueron sus palabras. Se marchó. Es parte del pasado. Ahora miramos hacia adelante. Miramos al futuro. Necesitas las personalidades adecuadas en el vestuario. Ya no para ganar un partido, sino para ganar trofeos. Fue el dardo del entrenador a Cristiano Ronaldo. Está todo acordado. El Real Madrid tendrá un nuevo fichaje. Hendrik Felipe Moreira, delantero brasileño del Palmeiras, jugará con el equipo madrileño, pero hasta el 2024. Ya está todo acordado entre ambas partes. El Madrid pagará 60 millones de euros al club brasileño más 12 millones de impuestos, según la información de Fabricio Román. ¿Por qué el fichaje se dará hasta el 2024? Porque el jugador tiene 16 años y hay que esperar a que cumpla la mayoría de edad para marcharse a un equipo extranjero. 72 millones en total por un jugador de 16 años por el que tienen que esperar dos años para tenerlo. Bueno, entonces debe ser una locura de jugador. La FIFA ha puesto multas a tres selecciones. La Federación de Croacia ha sido multada con 50 mil euros por insultos proferidos por sus aficionados. Serbia ha sido multada con 20 mil euros por exhibir en el vestuario una bandera integrando a Kosovo en su mapa. Y Arabia Saudita con 15 mil euros por las seis amonestaciones contra Argentina y México. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!